Bueno chicas, bienvenidas un día más al canal La verdad que os voy a ser muy sincera Son las diez y media de la noche Y como hoy os he estado dormido y hoy iba a hacer un vídeo que me habéis pedido mucho Como habéis visto en el título Os voy a comentar como fue mi parto y eso Entonces he decidido hacer un sitio pues más relajado, más tranquilo, más de casa, más no sé Le habíamos hecho un salón en tal Pero digo mira mejor aquí, soy más sincera, llevo esta sudadera Y luego de esta que me pongo yo para la casa Y luego llevo la mitad del pijama, o sea estoy súper cómoda y relajada Para expresaros y contaros pues como fue sucediendo todo Espero no emocionarme, tengo aquí el clínez porque me puse a escribir y tal Y me emocionaba y digo madre mía, escrito no porque al final ya verás Así que lo voy a decir tal, así como lo viví Así me voy a explayar lo más grande o lo voy a intentar explicarlo lo mejor posible Bueno, la verdad que yo no esperaba tener un parto como el que tuve Me lo imaginé siempre de otra forma, o sea todo el embarazo me estuve preparando para ello Haciendo ejercicio con la bola de pilates, la pelota está grande Pues haciendo también ejercicios para que estar mucho todo eso más flexible, que estuviera más mejor Y bueno yo tuve a Cristian el 22 de julio del 2017 Así que empecé con contracción, la verdad que el fin de semana ve antes De ese fin de semana, porque fue sábado Yo estaba así como un poquillo de rarilla, ¿sabes? Estaba así muy incómoda No incómoda de que barriga tengo, estoy en el me voy a explotar No Así como con dolorcillo, pero no llegaba a ser dolorcillo Muchísimo más, no sé Estaba yo así un poquillo pues rara Y bueno pues transcurrió la semana, yo pues me encontraba bastante mejor Y el jueves 20 de julio a las 5 de la mañana tengo mi primera contracción O sea me desperté chillando Un dolor, o sea yo no me esperaba que fuera así Siempre había pensado que sería más progresivamente Pero claro, yo creo que el malestar del fin de semana anterior Y la semana que, a ver, tienen molestias Pero yo no las consideraba a lo mejor contracciones Ni nada por el estilo El caso es que yo ya había salido en cuentas una semana antes Y a mí me iban a provocar el parto el martes siguiente ¿Vale? Ahora nos encontramos jueves, 5 de la mañana Un dolor La tripa dura, dura, dura Yo decía, es que me desperté, agarré a gorra y dije Yo esto no sé si lo voy a poder aguantar O sea fue fuertísima O sea es que no se me olvida el dolor Ya han pasado ya casi 2 años Total se me pasa ya Duró así como, que duró 10 segundos, no llego al minuto Pero fue un dolor muy intenso Y se me pasó y tal Y al cuarto de hora así Boom, otra Y así las tuve durante todo el día Cuarto de hora, 20 minutos Pero eran muy fuertes Entonces dije, madre mía Llevo todo el día Yo en verdad no sabía como era eso Dije, mira vamos a ir al hospital Preguntamos que me miren Y vamos a ver que pasa Como me habían dicho en monitores Que si el martes no había dado a luz Que me lo iban a provocar ese día En la siguiente de monitores Pues no Yo metí mi bolsa de mis cosas Bueno en verdad llevaba una maletita chiquitita Con todas mis cosas Lo del niño y todo Lo metí en el coche Y dije, mira vamos al hospital Preguntamos y a ver que pasa Cogemos la maletita Vamos al coche Yo la verdad que iba bastante tranquililla Llegamos allí Me ponen los monitores Y se me pasan las contracciones Ni una contracción Nada Estuve como una hora Nada Me dice la doctora Porque sabéis que cuando entráis Para miraros y tal Te miran y te dicen Bueno pues si estás de un centímetro Tal O sea alguna contracción Si que estás teniendo Digo que si estoy teniendo Digo si me duelen un montón Me ponen tantos monitores Tal Y ninguna contracción en el este En la hojita Digo pues nada Me dice la doctora A ver Ahora mismo no tienes ninguna contracción En nada Creo que es mejor Que te vayas a casa Te relajes Y bueno Según vaya transcurriendo Tú con cualquier duda Lo que necesites Lo que sea Tú te vuelves a venir Y no pasa nada Digo venga vale Total Nos volvemos a casa Paso una noche Madre mía Madre mía Que noche Pero yo conciencia De que digo Yo no vuelvo al hospital Hasta que no esté de 4 centímetros Yo voy sufriendo Lo más grande Cada vez que tengo una contracción Corriendo a la ducha Y gor Así con la alcachofa A manguerazos Yo agarra al radiador Aguantando ahí Mis dolores La verdad Que no recuerdo muy bien Sé que tenía mucho dolor Porque me agarra fuertemente alrededor Tengo un radiador toallero Pues lo agarré bien Digo Madre mía Si no lo arranco De purito cuñabro Y bueno Pues yo aguanté Ese día Ahí Todo lo que podía Luego me acuerdo Que por la tarde O sea No recuerdo ni comer Ni beber agua Ni nada Vale Y ahora estamos en viernes El viernes por la tarde Recuerdo Ligeramente Que estábamos paseando a Elvis Y estábamos en un parque Y me vino una contracción tan fuerte Que no pude ni andar O sea Es que me quedé Estática No podía andar No podía Y en verdad Porque que salgamos a Elvis Estaba como dos calles Más abajo de casa Yo decía Agur No puedo Yo no llevo a casa Ven con el coche Me recoges Y me llevas a casa Porque Porque no No puedo No puedo Y no puedo Y no puedo Llega a casa Si vaya Que si llegué Me metí la ducha Acergándome Y pues así Otra noche más Así Porque yo decía Tengo que aguantar Porque Si vuelvo a ir Voy a tener contracciones igual Y bueno Ya el sábado por la mañana A las 6 de la mañana Le dije a Agur No puedo más De verdad Que es que O sea No puedo más Llevo desde el jueves Bueno El día anterior Con unas contracciones Que es que Eso Cuarto de hora Luego fueron a 10 minutos Y ya estaba Mimio cada 5 minutos Y digo A mi me dijo la matrona Que cuando ya Tuviéramos contracciones 5 minutos Que eso ya era Porque ya era Vamos Ya tiene que estar por ahí La cabeza y todo Vuelvo al hospital Le digo toda la Pues la noche que había pasado La noche del jueves El día del viernes Y la noche del viernes Que no podía más Y que no podía más Y que no podía para más Total Me ocultan Y me dicen Bueno Estás de casi 4 centímetros Digo Menos mal Menos mal Que por lo menos sé Que ya Quedarme me podía quedar Porque ya cuando estás De 4 centímetros Pues es cuando Ya te ingresen Y digo Total Si cuando llego aquí Se me pasan las contracciones Digo Pues el sistema Más relajadita Dice Pues nada Vamos a monitores A ver cómo vas Y digo No se me pasaban las contracciones Ya ni relajadita Cada 5 minutos Contracción 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 Yo decía No puedo más No puedo más Me hace la icografía Yo No chillaba Porque me daba vergüenza Pero había veces Que es que me daban ganas De chillar De Yo qué sé Era un dolor Yo es que empecé a tener Dolores tan fuertes O es que no me estaba enterando De De Lo anterior Del fin de semana Que no me encontraba muy bien El resto de semana Que para mí era algo Que no sé No notaba un dolor Como Esos días Como el sábado por la mañana Total Que a las 7 de la mañana Me hacen el ingreso Digo Ay qué bien Yo ya me quedo aquí Me llevan a mi habitacioncita Vale Yo di a Lucena S.B. Ochoa La verdad Que encantada con todo Te meten en una habitación Donde es el paritorio Donde es todo O sea Tú allí ya te ingresan Y ahí te quedas Hasta que nace el bebé O sea tú estás en tu Tienes una habitación Súper grande Donde tienes pues Para las bolitas de pilates Tienes bolsas de calor Tienes a tu disposición Una bañera Lo que tú quieras A eso tengo que decir Que a mí me dijeron Que lo de El este de inhalar Que se supone Que se supone que te relaja También lo tienes disponible Todo lo que tú quieras Lo tienes disponible Y la verdad que es De agradecer Porque en esos momentos Entre que no sabes a lo que vas Los nervios El dolor El no haber descansado En fin Se te junta todo Total Que va a tener el ingreso Mi matrona Una chica súper jovencita Súper amable Y súper cariñosa Que nunca se me va a olvidar Entro para adentro Me dice Pues mira Estás a la habitación La cama Vete cambiando Si te apetece ducharte Digo sí, sí Duchar Necesito ducharme Necesitaba ducharme Porque era lo que más A mí me relajaba Cada vez que me venía Una contracción O sea A mí agarrarme A la puerta O ponerme de cucliles A mí no me relajaba Nada de eso A mí me relajaba Que me estuviera cayendo Agua fresquita Porque con el calor que hacía Total Que ya entro Me ducho Me estoy duchando Y claro Tener una contracción Y ahora ducho Y viene la matrona Y me pregunta Bueno Ahora cuando termine La contracción Estén más tranquila Pásate a la cama Vamos a mirarte Vamos a ponerte Otra vez monitores Tienes que estar Monitar ¿Cómo se dice? Motorizada No sé Bueno Con los monitores Puestos y tal Digo venga Vale Hago mi esfuerzo Me pongo el batín ese Que me lo puse para adelante Por cierto Porque a mí que se me está Y en el culín por detrás Como que no Me tumbo en la cama Tal Vuelve a entrar la matrona Me pregunta Y dije Mira Yo sé que a lo mejor Muy pronto No sé Digo yo la verdad Que suelo aguantar Bastante bien el dolor O sea O eso creo yo Pero la verdad Que cada Tres minutos Dos minutos Unas contracciones Tan grandes O sea Para mí fue No sé Yo iba mentalizada En aguantar Pero también Yo iba mentalizada En que si yo No me veía capar Iba a tirar de epidural Y le dije Por favor Te lo pido Llevo desde el jueves Con estas contracciones Necesito la epidural No te preocupes Seila Por nada Ahora mismo Llamo a la anestesista Baja Y vemos Y tal Ya estás de 4 centímetros Tú no te preocupes Relájate Y tal Viene la anestesista Con mi matrona Le dicen algo Que se salga un momentito Me puse en una posición Súper cómoda Con una almohadita Mi matrona aquí Abrazándome Dándome la mano Tranquila Seila Esto Ahora cuando se te vaya La contracción No te preocupes Que va a ser Te vamos a ir explicando La anestesista Paso por paso Lo que vas a pensar Así en ti Y le dije Vale Y la anestesista La verdad Una chica igual Muy jovencita Súper maja Súper cariñosa Eso recuerdo yo Estaba muy mal Estaba yo muy mal Pero lo recuerdo Que me fue explicando Paso por paso Lo que iba a sentir Que iba a sentir Mucha presión Un pinchazo frío Y luego el líquido Iba a ser muy frío Total ya se me va La contracción Mi matrona Como que me abrazaba Vale Me decía Relájate Respira despacito Y la Y la anestesista Por detrás Me iba haciendo Todo lo que iba A empezar a sentir A mi La epidural No me duelo Absolutamente Nada O sea Para mi fue Un alivio Yo me puse En la epidural No sentí Sentí el frío Y la presión Pero no sentí El pinchazo De una aguja No La verdad Que fue todo Que yo me esperaba Muchísimo más doloroso Pero con lo que estaba pasando Lo prefería Me pusieron la epidural Me tumbaron otra vez Me pusieron un poquito Más sentadita Porque yo lo prefería Y me estuvieron Explicando lo del botocito Pero a mi Como me daba mal rollis O sea A mi eso de estar dormida No me gusta mucho Le dije Bueno Yo cada vez que vea Que se me va pasando Te digo Que te llamo Digo porque Me da un poquito De miedo Chutarme yo sola Me pusieron Oxitocina también Pero bueno Yo Se fue la Salió la matrona Salió la anestesista Entró ya a gol Y me dijo Te ha cambiado la cara O sea Yo desde Casi un minuto uno Dejé de sentir Las contracciones Tanto las dejé de sentir Que me dormí un ratito Me dijo la matrona ¿Quieres descansar? Me tumbaron Porque claro Me dijo Tú tranquila Que yo cada X tiempo Voy a venir Te voy a mirar Vamos a ver el monitor Vamos a ver todo Cristian estaba perfecto Todo bien Me dijo Pues mira Si quieres descansar un poquito Duérmete un ratito Descansa Que yo te voy a ir contando Venía No sé cada tiempo Venía Porque la verdad Que me dormí Me dormí Y Y bueno Si que cada vez que entraba Entraba muy en silencio Me decía Xila ¿Cómo vas? Y yo Pues bueno La verdad que no siento nada O sea A mí la anestesia No se me iba ni para la bola Ni para el otro Yo los pies Si que lo sentía Porque si que ella me decía ¿Sientes como te tocó? Y le dijo Le digo Si, si Si que siento Lo que es la planta del pie No siento nada de contracción Pero que si que siento Pero yo me veía a la tripa Y veía que se ponía dura Y veía en monitores Como salía la aguja del papel La línea de los papeles Se salía O sea Ya empezaba a tener contracciones más Vale Entonces me dijo Si la incorporate Porque ya estás muy dilatada Y vamos a Voy a llamar a A la doctora Era un médico Voy a llamar al médico Para que te mire y tal Total Bien El médico Me mira Y cuando No No había roto la bolsa Entonces me dijeron Vamos a llamar al médico Para romper la bolsa Porque todavía no la has roto Y como ya estás dilatada Total Aquí vino Tokiski Eso se llenó todo de gente O sea Yo tenía aquí espectadores Por todos lados A mi gorra aquí A mi matrón aquí Los dos de la mano Porque yo la verdad Que tenía muchísimo miedo A que algo saliera mal O que a Cristian le pasara algo La verdad que eso me No sé Me ponía muy nerviosa Total Yo me espatarró Ahí lo más grande Y me Rompe la bolsa Yo digo Madre mía Que lo que estoy echando por ahí Es verdad que la enfermera Tenía una enfermera que era mayor Tú no te preocupes por nada Corazón Ella me limpió toda Me secó Mira La verdad que yo lo pasé muy mal Porque me daba mucha vergüenza Eso de Mearme Hacerme caca O me daba muchísima vergüenza Y la verdad que en ese aspecto No te preocupes corazón No pasa nada Todo lo limpiaban Y yo Madre mía Yo súper cortada Por todo lo que estaba sucediendo En ese momento Total Que me mira el médico Y me dice Bueno Pues vamos a empezar a empujar Porque ya estás muy dilatadita Y bueno Es el momento Y yo vengo Pues vamos a ello Si total No estaba sintiendo nada Empieza a empujar A que eso vaya fluyendo Y de repente Vemos en el monitor Que el latido del bollitejo Empieza a bajar Súper rápido No empujes Para Paro El latido vuelve otra vez A sus constantes Y bien Venga Si la vamos a empujar otra vez A ver si se ha colocado mejor Empieza a empujar A empujar Y vuelve a bajar el latido Me dicen los médicos Tranquila Venga Vamos a hacer una prueba a Cristian Que era Consistía en una gotita de sangre O sea Le hacen una rajita en la En la cabecita Porque claro Si es que eso estaba ya ahí Ahí Y Y me dijeron Bueno El bebé está bien Seila Tú por eso No te preocupes Volvemos otra vez A intentar empujar 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 Y pasa lo mismo Entonces Se va al médico Se va Mi matrona Y me quedo con una enfermera Me dice Tú no te preocupes Por nada Estate tranquila Yo agarradita a mi gor Y entra mi matrona Y me explica Mira Seila Hemos visto en la pruebecita esa Que cuando tú empujas El cordón umbilical Debe de llevar Varias vueltas Entonces Él intenta salir Pero El cordón le tira Y se empieza Pues a Asfixiar A abogar El bebé no puede salir Porque lleva varias vueltas Entonces Vamos a hacer una cesarea de urgencias Tú no te preocupes Por nada Porque tanto tú Como el bebé Estáis bien Lo único que le vamos a Le vamos a sacar Por cesarea Y yo no sé Yo dije Venga así vale Sacarlo ya Porque yo no quería Que le pase nada malo Obviamente Cuando se abre esa puerta Que la tenía en este lado Y veo pasar Tanto médico Tanta enfermera Y tanto todo La verdad Os lo voy a reconocer Me asusté O sea Me pasaron a la camilla A otra camilla Y es que En menos de un minuto Yo ya estaba entrando al quirófano O sea Es que fue todo súper rápido Fue muy duro Porque El cerador Entraron todos los médicos Al quirófano Para prepararse Y me quedé con el cerador Que me estaba llevando Un poquito más de espacio La verdad Que cuando me dijo Venga parejita Os tenéis que despedir Vale Tú quédate aquí Le dijeron a la gor Que se quedara al lado O sea al quirófano En una sedita que había al lado Justamente Quédate aquí Que ahora te vamos contando Y no te preocupes por nada La verdad Que yo lo recuerdo Un poco así así Vale Tengo mil lagunas Entonces bueno Entramos al quirófano Yo intentaba estar relajada Pero la verdad No lo estaba en absoluto Tenía más miedo Bueno Estaba cagadísima Tenía muchísimo miedo Porque como no era Lo que yo Me había preparado Lo que yo me había Cuadriculado en mi mente Cómo iba a ser Cómo no iba a ser En fin Pues yo decía Venga sila tranquila El bebé está bien Tenía Se me puso la matrona aquí En el lado de la cabeza No Aquí a mi lado Y la anestesista aquí Haciéndome costas así Para ver qué sentía Qué no sentía El médico que me hizo la cesárea Había un médico Y creo que Quiero entrar a la doctora O algo Había Un chico y una chica Un hombre y una mujer También me iban explicando Todo lo que iba a sentir Yo sentía Que la pierna Se me caía Y la decía Todo el rato La doctora Se me está cayendo La pierna Y me decía Sila no te preocupes Que estoy aquí No se te cae nada Así que no te preocupes Y me digo Pues yo siento Que se me cae la pierna Pero bueno Yo noté como O sea Como No te cogen un este Y te rajan O yo sentí Que no era un ¿Cómo se llama esto? Que parece un cuchillito Pero no lo es Ay my god ¿Cómo se llama? ¿Un cúter? No Un bisturí No era un bisturí Era como algo Que salía a un millo Porque yo le dije A churrosquilla Y bueno No lo sentí Pero sí que Yo Iba procesando Lo que iban haciendo Y me decían No sientes nada Tal La matrona Me recuerdo Que me hacía todo el rato así Que lo estaba haciendo muy bien Que estuviera tranquila Que respirara Y bueno Como el niño estaba colocado Estaba ya la cabeza En posición de salir Pues Le sacaron rollo El culete primero Y me decían Vas a sentir muchísima presión Mira ahora Presión Presión La verdad que Cuando ya salió Casi todo el bebé entero Sí que le grité un poquito Porque fue una sensación Muy rara Un poco desagradable Quizás Y Y fue muy rara No le escuché Llorar Cuando salió No lloró No No escuché nada Sé que Escuchaba a la doctora Ya Al médico Me decía Es un bebé enorme Qué grande es Y a la doctora La escuchaba decir Qué bonito es Seila Cómo se llama Y mi matrona Me decía Que Cristian Ya está aquí Seila Ya está Ya tienes a tu bebé No me lo enseñaron Y creo que eso A mí me afectó demasiado Y empecé Como a hiperventilar Porque no le escuchaba llorar No escuchaba nada de él Entonces me pone Me empecé a poner Un poco nerviosa Se lo dije A la matrona Y me dijo Tranquila Seila El bebé está bien Tranquila Digo ya Me estoy poniendo Un poco nerviosa Y no sé Cómo relajarme Entonces lo que hicieron Mi alastesista dijo Traerme el bebé Ya Me pusieron aquí al bebé Pero como yo seguía Muy nerviosa Me sedaron Y bueno Y no recuerdo nada más Bueno Se ha añadido Se ha añadido Cristian que se ha despertado Y a ver si se duerme Y lo vuelvo a meter en la cuna Pero yo sigo aquí contándolo La historia de este bollito Luego me despierto Cuando ya me despierto ¿Cómo se llama? En la UCI? O en reanimación No sé cómo se llamará exactamente Pero me despierto En una sala muy grande Muy... No sé No había... No había... No sé Estaba todo muy vacío La verdad No había mucha gente A mi alrededor Y claro Yo me desperté Preguntando por el bebé Y se me acercó Una de las enfermeras No Por el bebé Sí creo que fue por el bebé Y pregunté Mi bebé Mi bebé Y la verdad Que se puso a mi lado Y me dijo No te preocupes El bebé está en neonatos Con el papá Haciendo el piel con piel El bebé está perfecto Es muy bonito Me han dicho que es muy grande Y muy bonito Y le dije Ya me quedé así yo como tranquila Y me dice No te preocupes Porque van a entrar Tus familiares a verte Que están aquí fuera Que han preguntado por ti Le pregunté Que qué hora era Me dijo que eran las 6 6 y media de la tarde O así Y Cristian había nacido A las 4 y 22 O sea que tampoco estuve Mucho tiempo dormida Le dije que cuando me podía levantar Que quería ir al baño Me dijo No te preocupes Sheila Si tú sientes que tienes ganas Al hacer pipí o algo No te preocupes por nada Pero mi sesión era De que yo necesitaba Levantarme para ir al baño Luego también Que más la pregunté No se la pregunté Un montonazo de cosas Así Digo Oye Y cuando voy a poder ir A ver a mi bebé Y tal Digo Porque que estoy despierta Y me dice Cuando te despiertes Un poquito mejor Me avisas Ya te veo Y vamos Cuando yo estaba más despierta Que me quería incorporar Pero no me dejaba Tenía puesto una pesa En la tripa Que me la cambié Un par de veces Pero la dije Que ya no me la pusiera más Porque eso es un poco doloroso Por lo menos para mí Cada vez que pasaba La enfermera Por mi cabina Le decía A qué hora va a venir La Porque me dijo Cuando baje El anestesista A verte Te subimos a la planta Con tu bebé Vale Y le dije Vale Entonces ella pasaba Y yo le decía ¿Has llamado al anestesista? Y me ha dicho Sí, ahora baja Vale Vuelve a pasar ¿De verdad llamaba al anestesista? ¿Y cuándo va a bajar más o menos? Y dice Pues cuando termine de hacer Lo que estuviera haciendo Baja Otra vez pasaba La anestesista final ¿Qué te ha dicho? O sea Fui súper pesada Pero la enfermera Tuvo ahí su calma Y Me aguantó muy bien Recuerdo que vino a verme Mi madre Mi padre Mi primo Subió a Gora a verme Y cogí Le miré Y le dije ¿Pero qué haces aquí? Bájate con el niño Que nos lo van a cambiar Que nos lo van a robar Bueno Tenía una sesión Con todo eso Me daba mucho miedo Todo eso Yo decía No te separes de él Por favor Vale Y el pobre Pues a ver Quería saber cómo estaba Quería saber Pues qué había pasado Y tal Porque como tampoco Le dieron mucha explicación Cuando nació el bebé Como me tuvieron que sedar Pues el bebé bajó a Nenatos Y él se bajó con él A hacer el pie con piel Que esa ha sido mi espinita No haber podido hacer el pie con piel Con él Porque era lo que yo más deseaba Que naciera Y me lo pusieron en el pecho Pero bueno Total Que al final Creo que a las 10 Muy media 10 Me subieron a Por fin Me dijo la enfermera Venga Que vas a la planta Y vas a ver a tu bebé Y tal Digo Ay sí De verdad que bien Estaba súper ilusionada Súper contenta Emocionada Bueno En fin Todo eso Me subo en la planta Yo aquí estoy emocionada Veo a José Que viene por aquí Me dice Ya Me dice Me he subido Porque me ha dicho La enfermedad de Nenatos Que te estaban llevando A la habitación Así que me vení corriendo Y digo Y dejas al bebé solo Tenía una sesión Fuera de lo normal Total Que voy Me meten en la habitación Y estaba allí Toda la familia Porque claro No podían haber visto A el Bollis Porque solamente Podía pasar Me parece el papá Y las abuelas O no sé No recuerdo muy bien Entonces ya Me ponen en mi habitación Y escuchamos un bebé Y me recuerdo Que me dijo ¿Escuchas a ese bebé? Porque es Cristian O algo así No estaba yo muy allá Y bueno Cuando entré a la habitación Todo el mundo haciendo Oh tal Y la enfermera A mí amablemente Me lo puso aquí En el pecho Y bueno Lo más bonito de Vamos La cosa más bonita De que había visto En toda mi vida El bebé más guapo Más bonito Y más de todo Bueno Yo solamente pensaba Porque claro Como había tanta gente A mi alrededor ¿Qué quieres? ¿Irte para allá? Yo solamente La verdad Que pensaba Que ella era mamá Que era mamá Y que tenía Un bebé precioso Y ya está Era lo único Que pensaba Y le daba un montón De besos Un montón De abrazos En fin No quería separarme De él Su olor Por lo bajini Que Gor me dijo ¿Qué haces? Le estuve contando Todos los deditos De la mano Todos los deditos De los pies Para saber que tenía Todos los deditos Y esa noche La verdad Que yo quiero Que no me separe De él En toda la noche Que le tuve Toda la noche En mi pecho Y Madre mía Aunque estuviera Súper agotada Solamente me apetecía Estar a su lado Abrazándole Mimándole Dándole besitos No sé Fue el momento Yo creo Más bonito De mi vida Tengo que decirlo Que fue un momento Mágico Fue un momento Precioso Era como La cosita Que me estaba faltando Cuando me fui Despertando De la anestesia Eso que me estaba Faltando Que echaba de menos Era el tenerle A él Contacto conmigo El estar con él Abrazándole Era lo que me estaba Faltando Y en ese momento Era como que Estaba completa Y la verdad Que fue una De las sensaciones Más bonitas De mi vida Os lo tengo que decir Y bueno No fue el parto Que yo Me imaginaba Que yo esperaba tener Pero bueno Fue muy bonitas Las sensaciones A cuando me le pusieron Y aunque Habían pasado Un par de horitas Pero no pasa nada ¿Verdad? Y bueno La cesárea Tuve 15 grapas Me pusieron 15 grapitas Os tengo que decir Que al día siguiente Cuando me trajeron El desayuno Le dijeron No, no Déjamelo en la bandeja Llame a la enfermera Le dije a José Llama a la enfermera Un momento por favor Y me dijo Para que Digo tú Llámala Y le dije Quítame Todo esto Que me voy a levantar Y la enfermera Dijo ¿Estás segura? Digo Necesito levantarme Necesito moverme Me quitaron La cuñita Me dieron unas braguitas Me dieron empapadores Me dieron compresitas Y bueno Me ayudó a levantarme La enfermera Y le dije No te preocupes Porque me apaño Muy bien Y bueno Me levanté Desayuné Cogí a mi bebé Ya podía ir yo Al baño Tranquilamente Me empecé a mover La verdad Que muy rápido Y bueno Pues ya sabéis Que encima Al hacer el sábado Pues eso Toda la familia El sábado por la tarde El domingo Visitas Al conocer al nuevo Pequeñito Y Y así fue mi parto He evitado llorar Por todos los medios Porque me emociona Mucho hablar de ello Me emociona Ver las fotos La verdad Que Que fueron momentos bonitos Y momentos no tan bonitos Pero Pero bueno Lo principal Es que saliera todo bien Es que Él y yo Estuviéramos bien Y bueno Si queréis saber más Del postparto De la adaptación Y tal Pues nada Dejádmelo en comentarios Que yo muy amablemente Muy encantada Os hago otro vídeo Y Está Elvis allá abajo Con su cama Y Cristian Le está mirando Y bueno Ya está aquí el vlog Espero que os haya gustado Como os he dicho antes Si ha sido así No olvidéis darle al like Si no lo habéis hecho todavía Suscribiros al canal Por aquí y abajo Si queréis Que cuente alguna cosita más Yo a Cristian le di La estancia amistad Le di pecho Y viví las dos cosas a la vez Se adaptó muy bien Lo tengo que decir Que dices adiós Y bueno Pues ya sabéis Si necesitáis saber alguna cosita más O cualquier cosa Dejádmelo en comentarios Y bueno Ya tendremos que estar A echar la charlita De estas aquí así En la cama Que la verdad Están muy cómodos Y hasta el próximo vlog Un besazo enorme Y que tengáis Un buen día ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!